Hola Emilio Ultragueño, soy Berta Luz de Reencuentros Telemundo acá en Los Ángeles y amiga de Miguel Hospitao. Quiero agradecerte por la oportunidad que me diste de contactarte hace un par de semanas atrás y por supuesto estoy emocionadísima ya que el 26 juega el Real Madrid acá en Los Ángeles y por supuesto que tú vas a andar por acá. Me encantaría conocerte personalmente, me encantaría que me des la oportunidad de conocer a los muchachos, entrevistarlos, poder llegar con mi equipo y tener ese espacio contigo para que me cuentes cómo Miguel llega a tu vida. No sé cómo esté tu agenda pero me encantaría invitarte a cenar de repente, si se puede. Soy Berta Luz Campos del programa Hermano Lejano por Centroamérica TV para invitarte a que no te pierdas nuestra próxima historia. Un ejemplo de lucha, perseverancia, tenacidad y mucho éxito. Conoceremos a Miguel Hospitao desde España. Nadie de los que estamos aquí sabemos el futuro y la vida me tenía preparado muchas cosas. Hermano Lejano, domingo 6.30 p.m. este, 3.30 p.m. pacífico. Por Centroamérica TV, estás con tu gente.